casco de buey o de vaca pata de vaca es un potente regulador de la diabetes este árbol también ayuda a nuestro cuerpo a eliminar tocinas y mejorar la salud vascular en los patios y jardines de sudamérica crece en la planta de vaca un árbol ornamental apreciado porque florece durante todo el verano esta planta es frondosa y se ajusta al clima árido de la zona norte de nuestro país fácilmente originaria de brasil argentina y paraguay la pata de vaca es una planta medicinal reconocida en el cono sur por sus beneficios para la salud este árbol lleva su nombre por la forma de sus hojas bifurcadas que se asemejan a las pesuras de las vacas en la medicina tradicional de suramérica la pata de vaca se utiliza para tratar las complicaciones producto de la diabetes según el ministerio de salud de chile minsan la pata de vaca es tan potente que las personas diabéticas en tratamiento farmacológico deben tener cuidado al consumir esta planta porque podría disminuir prácticamente los niveles de glucosa en la sangre la diabetes es una condición que afecta a la forma en la que el cuerpo convierte a los alimentos en energía generando desbalances de azúcar en la sangre según el minsan se puede hacer una difusión de pata de vaca con una hoja grande de esta planta en un litro de agua hirviendo para tratar las falsas de glucosa la ciencia internacional avala los beneficios de la pata de vaca y esta planta se le atribuyen propiedades medicinales como la protección del sistema cardiovascular preparación del hígado y del estrés o si activo gracias a los poderosos antioxidantes caenferol y caenferitrina esta planta es también efectiva desintoxicando el organismo del químico bisphenol a que es un aditivo que se agrega a plásticos estilos boletas y alimentos y que puede causar graves problemas a la salud de las personas ya que interviene en la correcta función hormonal de nuestro cuerpo si bien esta planta no es tóxica las autoridades de salud señalan que se debe tener cuidado con el consumo excesivo de la pata de vaca y las personas con diabetes deben solicitar orientación médica al utilizar esta planta como tratamiento medicinal como siempre el llamado de la ciencia es la prudencia la ciencia es la planta como siempre el llamado de la ciencia es la planta que se debe tener cuidado con el